¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Soy BrinkerPrice, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a ponernos primero en situación, estamos jugando en Nasterman con la Scarache, un baja confirmada y como ves en las retas predeterminadas llevo el UAV, el ataque relámpago y el Dragonfire, puesto que hace nada había conseguido subir un nuevo prestigio. Bueno, recordarás en el anterior gameplay hablaba un poco de lo que era las limitaciones del arma y os decía la importancia de tener en cuenta las características o cualidades del arma que eliges y en esta ocasión pues os quiero hablar un poco también de la necesidad o la importancia que tiene conocerse los mapas del juego y en este caso nos viene como anillo al dedo el Afterman, puesto que es uno de los mapas más grandes del Black Oat 2 y en esta ocasión como ves juego con un fusil de asalto que es ideal para las largas distancias pues se comporta con fundamentos, tiene bastante, bastante fuerza y aparte de lo bruto que es pues es bastante, bastante efectiva en lo que son las medias y largas distancias. Las cortas distancias también hace bastante daño pero tienes que ser tú el primero en golpear porque si no, no tienes ventaja alguna sobre los enemigos. Pero bueno, a lo que íbamos la importancia de conocerse los mapas en Black Oat 2 y conocerse los respawn y sobre todo si juegas en el modo normal como estamos jugando en este momento nosotros pues tienes que controlar el mini mapa pues es una herramienta muy muy importante a la hora de jugar este tipo de juego. ¿Por qué? Porque cada vez que el enemigo dispara si no tiene silenciador se ve la marquita de color rojo en el mini mapa y eso nos ayuda a nosotros a saber en dónde están los enemigos. Como veis durante el gameplay verás que yo nunca paso por la parte central del mapa para evitar pues a los enemigos que juegan con sus fusiles de asalto y lo que intento en la medida de las ocasiones es mantenerme por el lateral. Sobre todo por este lateral porque el otro lateral si miramos desde la parte americana que es justo la parte del frente que tenemos, miramos de ahí hacia la parte enemiga, el lado izquierdo justo donde hay una guagua, por ahí se sitúan los snipers. Entonces en muchas ocasiones tú vas feliz para ir ruseando y llegar al respawn enemigo y de buenas a primeras te encuentras que hay un sniper en la guagua apuntando a donde él cree que vas a salir tú y al final acaba eliminándote. Por lo tanto yo intento evitar esa situación, intento moverme por los sitios en los que yo considero que con mi arma pues me manejo mejor y en este caso siempre intento moverme en este arma por la parte derecha que es donde puedo tener alguna oportunidad. Como viste a lo largo de estos primeros minutos siempre pongo la beti en esa situación porque ¿qué hace la beti? que me informa en este caso como veis, no he eliminado pero sé que hay un enemigo cerca que está eliminado aquí y aquí corro un poquito de suerte y consigo eliminar al enemigo. Una vez que tengo otra vez la beti operativa pues la vuelvo a lanzar. Y vuelvo a asegurarme y así dejo y asegura esa zona para si algún enemigo vuelve otra vez. Bueno, bueno aquí tengo el round fight, vamos a pasarlo rápido, no lo voy a quitar porque total me lo curré, lo conseguí. No es una raya que suelo utilizar mucho, pero sí es verdad que como no tenía otra cosa pues dije, venga vamos a utilizar esta raya X que a lo mejor viene bien y poco más ¿no? Pero bueno, siempre en este caso no me lo derriban, pero sí es verdad que se va por arruinamiento y apenas mato a nadie. Pero me da la oportunidad de conseguir otro AV que es muy importante para ver los enemigos. Como viste en el radar, el punto rojo estaba detrás, en verdad no estaba detrás, en verdad estaba arriba en el piso de arriba. Es a donde yo voy a acudir ahora. Ahí estaba el sniper que pasaría cerca de mí y no se daría cuenta de mi presencia y por lo tanto escape loco como aquel que dice ¿no? Pero sí es verdad que la experiencia en los mapas se coge siempre que juegas con él ¿no? Y mientras más juegas más te conoces los sitios donde se ponen los snipers, donde se sitúan. Por ejemplo en Slug, yo nunca voy, si miramos desde la parte del mercado, no desde la parte de arriba donde está la iglesia, no, desde la otra parte cuando comienza. Yo no solo voy a ir por la parte izquierda donde está la casa, porque ahí justo se sitúan lo que yo llamaría camperos con fusiles, con armas de mayor cadencia, a esperar que pase algún pobre despistado para eliminarlo y así conseguir una muerte fácil. Yo evito ir por esa parte, pero abro yo y voy por la otra parte que es la parte derecha justo al lado de la glorieta ¿no? En donde el muro me sitúo y espero también un poco a ver si aparece alguien para garantizar una muerte ¿no? Y como hacen todos, ya somos muchos los que nos conocemos. En donde campean la peña, por ejemplo, en la parte ahí donde está Agora, nos dice Agora, creo que es lo que dice, esa tiendilla, esa biblioteca, pues suelen ponerse snipers en la ventana y uno va siempre con la ilusión de a ver si tenemos suerte y nos encontramos uno, pero no nos encontramos. Y como todo el mundo sabe que nosotros también sabemos que eso es una buena posición para el sniper, pues yo me muevo para evitar que alguien me vuele en la cabeza. Pero sí es verdad que es importante mirar donde viene el respawn, jodida la buena suerte que he tenido, el compañero eliminó a ese enemigo que malosaba un poco. Estas aturdidoras eléctricas fastidian mucho la partida, otra suerte más, ahí a corta distancia para que después digan que no hace daño y ahora dirán, venga, ese era un banco y poco más. Pero bueno, vamos a lanzar el ataque relámpago, lo había conseguido, rayos como dije, bajas porque no tenía nada más desbloqueado. Estoy en el prestigio 6 y estaba aquí jugando con las caraches para conseguir las cabezas, ¿no? Y bueno, las caraches ha sido el arma que menos me ha costado, es decir, en apenas dos días, es decir, en cada día he jugado unas dos horas y media, en un día y una hora y poco. Otro día y desbloqueé el camuflaje, o lo que vino la cabo a cabo de liar ahí. Así que bueno, súper contento con este arma porque aunque tenga menos cadencia, no es que sea el fusil con más cadencia que hay, sino que es de los que tiene menos, bueno, la cadencia de disparo es más ahí, no es de los más fuertes, pero por lo menos sí que se nota y hace bastante daño, sobre todo en lo que es la media y la larga distancia. Viste que siempre intento moverme desde mi respawn al respawn de ello para que constantemente esté cambiando el remacer de los enemigos y así pues intentar pillarlo por la espalda. Y siempre voy por los mismos lugares. También es cuestión de suerte porque falta que tomen esa decisión y estés jugando con cabeza como para que los enemigos estén un poco descolocados, vayan a su judía bola, no respeten la normalidad de las partidas y entonces te veas en un fregado de tres o cuatro enemigos que terminan al final eliminándote y por lo tanto regalándole una baja es totalmente inútil. Suelo evitar los enfrentamientos a corta distancia, es sordono este mapa en donde, ya te digo, reina lo que son los snipers y los fusiles de asalto, que es lo que la mayoría de la gente utiliza porque Akiri con un subfusil, la verdad que es una locura, pero aún así no es un mapa que yo por lo menos juegue en demasía porque no es uno de mis mapas preferidos. A mí me gustan mapas que tengan más enfrentamientos cara a cara, como por ejemplo Hidjac, Slum, Plaza... Son más del estilo que me gusta, puesto que aunque vaya con fusiles de asalto o con sniper, siempre intento buscar la cabeza del enemigo. Y con el fusil de asalto, pues ya ves, siempre intento mirar en la cabeza para tener alguna ventaja con enemigos que llevan sus fusiles, que es lo que realmente peta en este juego. Bueno, cuenta regresiva para la finalización de esta partida. Espero que este consejo te sirva y por mi parte nada más, hasta un próximo gameplay.